¡Hola amigos! Bienvenidos a su canal, mi canal, el día a día de una mujer. Amigas, amigos, hola. Miren que tanto tiempo que ya no les he subido un video y por fin les estoy grabando. Bueno, estoy muy emocionada porque ya ven que les había hecho videos anteriores sobre algunas opciones de algún emprendimiento. Y pues bueno, el día de hoy les voy a contar qué he estado haciendo y por qué he estado tan desaparecida. Bueno, lo que he estado haciendo ahorita es un emprendimiento que ya voy como unas tres semanas, yo creo, casi el mes o el mes. Y pues bueno, que comencé con esta aventura y pues bueno, quiero que ustedes ahora sean parte de ella. La verdad no les he subido nada, nada, nada porque quería hacerles un video donde tuviera pues un poco de todo lo que he hecho. Y bueno, no, pues han pasado otras cosas como que Ian se me enfermó una semana completa de tos, este, ha ido a la escuela, he tenido juntas, este, y pues bueno. Entonces, este, he hecho muchas cosas que ahorita no me han permitido grabar y pues ya saben que de la escuela no puedo hablar. Entonces, pero, no les he, bueno, entonces por eso no les he grabado nada. Pero bueno, el día de hoy, ya, por fin, tuve el momento de grabarles ya lo que estoy haciendo. Y pues bueno, permítanme un segundo, ¿va? Y pues bueno, continuemos. Este, ahorita empecé con un emprendimiento de maquillaje. Eh, y la verdad pues, me gusta mucho. Ustedes me han visto que yo no me maquillo mucho y miren el día de hoy. Bueno, yo no tengo, no tengo nada de rubor, esto es como que lo mío. Este, este es mi color natural después de un rato de calor o algo así. Pero, ah, me despunté el cabello sola. Porque ya tenía muchas puntas abiertas, por eso se me viene el fleco de nuevo. Eh, pero miren. Ah, estoy usando una, ¿cómo se le llama? Ajá, una base de maquillaje. Porque no me pongo maquillaje, entonces nada, no me puse la base. Pero esta base me gusta mucho porque la verdad sí me tapó las ojeras. No se me ven tanto como otros días. Y me gustó porque, pues sí, no se ve como que muy diferente a tu piel. Ahorita a lo mejor por la luz, por la cámara, no se ve muy bien. Que de hecho la cámara, no sé por qué se, se cambió de mi celular. Y no se ven igual las cosas, pero bueno, ya. Este, no la he encontrado de dónde es y pues bueno, cuando la encontré, ya se verá mejor. Pero miren, realmente se hace al color de tu piel, aunque ahorita en la cámara se vean de otro color. Realmente en vivo, pues se vea el color de mi mamá, es corto, estoy chapeadita. Yo creo que subí, bajé muy rápido a la escalera y me chapeé. Pero miren, estoy usando un jabón para la ceja y miren cómo me la peinó. La verdad, me quedó súper. Este, ya nada más me pasé un poco de color y quedó así. Mi máscara de pestañas es prosa, la verdad no me las pinté muy bien, pero bueno, el intento lo hice. Ay, me escapé. Miren, si te las alarga. Y pues bueno, este, el delineador es el que yo vendo en 10 pesos. Este, y la verdad me gusta mucho, es el que siempre uso, el que regularmente ustedes ven en mis videos. Bueno, cuando me ven pintada en mis videos es el que regularmente uso. El labial, hoy me puse uno, pero se me corrió. Bueno, es, bueno, no se me corrió, sino que me lo quité porque comí, entonces mejor me, me lo quité porque este, no sé, no me gustó mucho. Como que me puse demasiado color. Pero es un color nude, bueno, es un color de la marca nude y la verdad me encantan, o sea, me tienen fascinada. Solo que yo me lo quité precisamente porque iba a comer y pues bueno, esa fue mi elección. Y lo lamento mucho porque ustedes no pudieron ver cuánto dura, cómo se ve el color y realmente me encantan. Este, las sombras que traigo son color como oro. Creo que sí se notan esas. Este, y la verdad me encanta porque según, bueno, son, este, sombras, no son sombras de paleta, sino son sombras en crema. Y pigmentan súper bien, miren. Se ven súper padres. Lo de los brillitos aquí, los destellitos, estos que tengo aquí y aquí, son polvo de hadas. Me encantan, me fascinan. Y yo creo que un día de estos les voy a hacer un video de cómo me pinto. La verdad, el labial lo perdí hoy, después de que me despinté la boca. Lo perdí, pero les voy a mostrar. Miren, en un local donde fui a comprar, me regalaron estas. Y la verdad no tuve el valor de venderlas. Me encantan, es de color azul, mi favorito. Azul turquesa y la verdad no fui capaz. No sé para qué se usan. Creo que estas es para el rubor. No sé bien para qué se usan, pero realmente no tuve el valor de venderlas. Entonces me las quedé yo. Vienen cuatro. Y están súper suavecitas, súper lindas. La verdad las recomiendo mucho. No las he usado, pero solo de ponértelas así están súper. Miren. Están súper, súper, súper bonitas. Este. Estas son las sombras de que les hablo. Miren, esta es mi sombra. Se ve súper genial, la verdad. Se ve muy, muy bonita. Me gustó muchísimo. Y este es el polvo de hadas que yo me quedé. Bueno, que me compré. Me autocompré. Bueno, que me compró mi esposo realmente porque él lo pagó. Pero miren. Es color... Ah, sí, se los iba a enseñar así. Es como colorcito también doradito. Y me encanta. Me encanta porque me lo rojo todo el día. Me lo puse desde la mañana, miren. Brilla súper, súper, súper padrísimo. Que realmente supongo que también no lo podemos poner en esta parte del cuello y en esto del pecho. O sea, las que usan, pues, vestiditos más, este... O blusitas más escotadas. Yo, como siempre, ando como que muy tapada. Como lo pueden ver. Pues, la verdad, no. No lo pongo ahí. Pero miren, me encanta. Me encanta porque brilla, 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 brilla. Mucho brilla. Y pues, bueno. Este... Ahorita no tengo... No tengo el de... No les digo que lo perdí. Pero es similar a este. Entonces, esto se lo enseñaré en algún otro video. También de esas sombras, este... Con brillos. Porque también tengo sombras mate. Y me quedé esta. Esta rosita. Nada más que esta no me la han visto. Y también me quedé unas pestañas postizas. Que yo creo que sí les voy a hacer un tutorial. No un tutorial de maquillaje porque realmente no me sé maquillar. Solo más bien les voy a mostrar cómo me maquillo yo. Cómo me he comenzado a maquillar. Mi sombra... No sé dónde está mi sombra. Pero miren. Esta es la base que usé. Y ustedes no me lo van a creer. Porque precisamente no se ve de ese color en cámara. Mi cara. Pero fue este colorcito. Entonces, me encantó. Porque realmente sí se adapta al color de tu piel. Se empieza a ver como que un poquito... Tonos más abajo. Y luego ya se ve un poquito más a tu piel. Y ya. Como se va secando. Ya va... Bueno, como va agarrando el tono. Ya. Se ve parejo. De hecho, ni siquiera en esta parte de aquí se me nota. Ni siquiera que traiga maquillaje. Pero no recuerdo dónde dejé mi sombra. De la de Ultramo. Esa es de Ultramo. Es una cajita. Y viene muy chiquita. Pero realmente, con esa es una gotita. Es que no sé dónde la dejé. Es una gotitita. Y te pigmenta tan bien. Que con esa pequeña gota. Te pintas todo el ojo. O sea, tu sombra abarca todo el ojo. Pero no sé dónde la guardé. Y es que se las enseñé a mi esposo para que me las comprara. Y sí. Pues sí, sí me las quiso comprar. Pero no. No sé dónde la dejé. Quién sabe. Pero bueno. En algún otro video se las muestro. O en algún video cuando me pinte de ese color. Pues ustedes verán que realmente pigmenta súper bien. Y bueno. Les quiero platicar que si no la han visto. Visiten mi página de Facebook. Igual estamos en Instagram. Se llama Una Miradita. Y ahorita les pondré una imagen también de cómo es la página de Facebook. Y bueno. En base a esa. Pues sabrán cómo es la de Instagram. Porque tienen el mismo logo. Y la verdad me encanta. Me gustó muchísimo este emprendimiento. Aparte de que estoy aprendiendo muchas cosas. Les digo. También me quedé unas pestañas postizas. Que en mi vida me había puesto pestañas postizas. Y me encantaron también. Y son muy fáciles de poner. Realmente yo pensé que era muy difícil. Y que iba a ser demasiado incómodo. Pero fíjense que no. O sea. En el momento lo siento raro. Yo que soy principiante. Que solo me las he puesto dos veces. Al principio siento así como rarito. Y yo después se me olvidó. Y ya. Como si nada. Todo el día. Y me duran todo el día realmente. O sea. La verdad. Las he sentido súper cómodas. Me gustaron muchísimo. 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 Pero bueno. Después se las enseñaré. Y pues bueno. Eso es lo que he estado haciendo. En lo que he estado trabajando. También saqué un poco de ropa de paca. Pero bueno. Esa. Pues ahí va. La verdad. También se ha vendido. Y pues ahí la llevo. Igual este. He subido algunas prendas. Pero he subido muy pocas prendas. Porque realmente. No las subo. Porque luego se me venen en el puesto. Y pues después. A lo mejor se me olvida bajarlas. Entonces mejor no las subo. Para que no me pase eso. Eso pasó. Una. Dos. Este. Chan. 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 Exclusiva. Porque aún no pasa. Pero mañana les voy a grabar. Un poquito. Aunque sea. Voy a poner junto con mi postura de maquillaje. Un puesto de chicharrones preparados. Porque el de maquillaje. No lo sacó en la escuela. A la salida de ella. Sino que. Lo. Solo voy a poner los chicharrones preparados. Y. Posteriormente. Cuando entran los de la tarde. Ya es cuando sacó el maquillaje. Entonces. Pues. Esperemos que nos vaya bien. Con este emprendimiento. La verdad. El maquillaje. Les digo. Nos va muy bien. Que es fines de semana. Lo que es sábado y domingo. Yo creo que estaré saliendo fuera de mi casa. Con lo del maquillaje. Y los chicharrones. Y bueno. Poco a poco iremos viendo. Como nos va. ¿Va? De todos modos. Les grabo. No voy a cortar este video hasta aquí. Pero mañana. Les grabo la otra parte. De los chicharrones preparados. Precisamente. Para que sea exclusiva. Tal cual. Con imágenes. ¿Va? Bueno. Entonces. Nos vemos mañana. Y descansen. Pasen bonita noche. Porque ya. Es de noche. Aunque ustedes no lo vean. Bye. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Hola amigos. Hoy. Bueno. Hoy les dije. Yo les dije ayer. Que les iba a mostrar. Cuál es mi emprendimiento. En el que estaba trabajando. Bueno. Más bien el puestecito. ¿No? Porque ya no les puse las fotos. Y pues mejor decidí grabarles. Este. Para que vean lo que estoy haciendo. Mira. Mira. Ay. Ay. Déjenme descambiar mejor la cámara. Porque no se ve muy bien. ¿Va? Espere. Ahorita tiré. Movi la mesa. Y tiré esto. Ahorita lo voy a acomodar. Y va todo paradito. Miren. Es lo que les digo. Aquí tengo los polvos de hadas. Tengo los aretes de día de muertos. Y esos. Iban allá. Pero bueno. Los dejé aquí. Tengo las pinturas. Todo se me cayó. Tengo las pinturas. Y. Tengo los demás. Este. Los delineadores. Tengo rimens. Tengo los jabones. Tengo los. Los. Este. Barnices. Las pinturas para Halloween. Ah. Sombra en crema. Perfiladores. Cositas. Estas son mis muestras. Porque es el maquillaje que yo tengo. Como esta hermosura que les enseñé el día de ayer. A ver. Son las mías. Yo tengo mis. Este. Mi. Mi maquillaje aquí. En esta cosita. Y pues bueno. No espérame. Espérame un momento eh. Y pues de este lado tengo el de los chicharones preparados. Ahorita tengo todo así. Porque ella está ocupando ese espacio para comer. Su cereal. Y pues bueno. Tengo mis guantes para cobrar. Tengo mi gel. Tengo mi charola para no hacer tanto desastre hacia el piso. Y que no esté sucio. Ah. Esta es mi servilleta. Pero bueno. Tengo trapo. Tengo cuchillo. Tengo pinzas. Sal. Salsita. Entonces así quedó mi puesto. Tengo... Tengo...